La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Dormes ¡Gracias! La San José Navideño Antibulco, acompañamos al comercio, acompañamos a Pijalco, acompañamos a los municipios en ese trabajo para garantizar la reactivación que se requiere aquí en el norte de Santander. ...retomar los puntos de control que había sobre las vías, ese es un compromiso que había en varios de los consejos de seguridad, que es una tarea de puntos de control conjuntos, que ya hay un plan específico en varios puntos.